Con el fin de reconocer la trascendencia histórica de la batalla de Tecoac, librada el 16 de noviembre de 1876, las y los integrantes de la 65a legislatura aprobaron declarar a la ciudad de Huamantla capital del estado de Tlaxcala por un día. En este marco, los tres poderes del estado se trasladarán a dicha demarcación para realizar una sesión solemne. Autoridades municipales y el patronato de feria acordaron regular los costos de los estacionamientos en las áreas periféricas de Tlaxcala a la Feria de Feria 2024, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias durante su visita. Con esta medida se ajustan las tarifas de los estacionamientos con un costo máximo de 100 pesos por unidad y con tiempo indefinido. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer nuevas medidas reguladoras a empresas que ofrecen servicios de telefonía móvil. Estas medidas exigen que deben entregar equipos desbloqueados y eliminar plazos mínimos para la contratación de telefonía e internet. De acuerdo con el IFT, se busca promover una mayor competencia en el mercado de las telecomunicaciones en México. Un incendio forestal arde sin control cerca de Los Ángeles. El fuego activado por el viento ha causado varios heridos que fueron trasladados a hospitales y la evacuación de decenas de personas. Además, destruyó múltiples casas de gran tamaño, arrasó varios barrios y cubrió con humo espeso una extensa zona, según indicaron las autoridades. Fuertes ráfagas de viento de hasta 130 kilómetros por hora, avivan las llamas en zonas agrícolas.